Allá en la casa fina me encontré Una bella mujer llena de amor Todos lo bailan así Moviendo el cuerpo muy bien Todos lo bailan así Moviendo el cuerpo muy bien 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 Vamos a ver, cantarte esta rica rumba, oye, timbelo, por eso mi me engalana, vamos a ver, vamos a ver. Cantarte esta rica rumba, oye, timbelo, caballero, tata, huine, desde ahora hasta mañana. Para vele, 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 vele. A la natimbelo.